Estamos, bueno, lo convocamos para esta entrevista por el tema de las estafas, ¿no? El tema último que hemos recibido durante todos estos días. ¿Qué me puedo decir sobre esto? ¿Cómo nos protegemos, mejor dicho, de las estafas en las tarjetas? Vos vas a un comercio, entregás tu tarjeta, ¿es confiable entregar la tarjeta al DNI? No, digamos, la mayoría de los estafas o de los ilícitos que se están produciendo y que perjudican mucho a los usuarios y a los consumidores es por el exceso de confianza que nosotros tenemos. Así que de alguna manera es facilitarle así de por sí la tarjeta, darle, no exigirle el comprobante tampoco de cuánto es, sin duda, de que produce abuso de los demás. Así que no es legal que vos tengas que estar entregándole todos los datos que te piden y se producen estafas. Y siempre hay que recordar de que no todos los comercios son confiables, no todas las compras son también confiables y que uno tiene que tener la memoria siempre el teléfono 452-5080 y 452-80 y 1, que son la Dirección de Comercio Interior, que es el organismo de aplicación aquí en la provincia de Tucumán para sancionar. Así que se han dado mucho en estos últimos tiempos con las tarjetas de crédito. Sí, con las tarjetas. Así que tenemos que tener especial cuidado, primero, en otorgar los datos a tarjetas, en segundo, prestar las tarjetas o darle que te haga el trámite una persona mientras vos estás mirando otras cosas. Todos esos datos que uno lo hace por facilitar hay que evitarle de hacer. Claro, José, ¿cómo es esa modalidad? ¿Cómo lo logran hacer a esta estafa? ¿Cómo lo logran hacer a esta estafa? Es fácil. A veces ellos, por ahí te pasan dos o tres veces por un placer. Después, en muchos casos también, te toman los tres, prácticamente los diez números de la tarjeta y te hacen la copia. En otros casos, directamente, en vez de facturar que diez pesos te ponen un cero más y uno apurado, te ponen dos o tres, un cero más y ya te lo hacen muchos otros datos que no son. Y en otros casos, fingen errores administrativos por parte de la tarjeta de crédito y en el resumen te termina saliendo mucho más de lo que vos has comprado. Así que no tan solamente se produce en el negocio, sino muchas veces también en la tarjeta de crédito es donde ellos facturan más de lo que corresponde. Entonces, entre la ida y vuelta, el reclamo, volvé, no podés pagar, pasa el tiempo y de alguna manera terminas perdiendo. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Creemos de que siempre hay que tener en cuenta que el responsable directo de estos tipos de atropellos es la tarjeta de crédito con quien está y el comercio con quien lo han hecho. Y hay que denunciar a las dos partes en la dirección de comercio. Si no lo denuncian, no, van a volver a repetir y te van a volver a hacer. Claro, la modalidad de la tarjeta de crédito y ahora que se suma esta de Postnet Offline. Sí. A ver, denunciar primeramente en la dirección de comercio, contactarse también con ustedes, con FODECUS. También, con la Defensoría del Pueblo. Con la Defensoría del Pueblo. Sí, que hay muchos organismos que puedan hacer. Así es, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Comercio. Hay que hacerlo también con las organizaciones sociales como FODECUS, por ejemplo. Siempre habría que llamar, no duden en llamar al 3816-686-241 o dirigirse a la Defensoría del Pueblo, calle Valcarce, número 70, también, o en calle 9 de Julio 497 y denunciar al teléfono 452-5080 y 81 cuando observemos alguna anormalidad. Y aconsejamos no pagarla a la tarjeta cuando vemos alguna irregularidad o que no coincide el resumen con lo que nosotros llevamos registrado porque cada uno aconsejamos tener siempre registrado las compras que se han hecho, el día que se hicieron, dónde se hicieron y por qué monto, para que tengamos nosotros un control directo y ver si coincide o no con el resumen final. Tenemos que hacer nuestro propio control y llevar nuestra propia estadística de gasto. Claro. Bueno, un nuevo tipo de engaño. Ya se dio a conocer un caso y seguramente detrás de ese caso van a aparecer varios. Entonces, desconectan el aparato, vos entregás tu tarjeta y, bueno, empezás ya a caer en el engaño. Así es. Bueno, José, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros durante el programa y durante toda esta semana vamos a repetir, reiterar dónde tienen que acercarse para hacer la denuncia, si en caso haya sido engañado por este tipo de modalidad de la estafa. Así es. No se olvide nunca que la Dirección de Comercio o cualquiera de nosotros estamos a disposición en cualquier horario, Laura, para cualquier damnificado. Y no abonar sin antes denunciar algo que veamos irregular. Bueno, muchísimas gracias, José. Muy amable por su tiempo. Que tenga una linda jornada. Muchas gracias, Laura. Saludos a todos. Gracias. Bueno, nosotros con el señor José García, referente de Fodecus, nos vamos a la primera pausa. No se corra, no se mueva de la pantalla.